Bienvenidos nuevamente a Línea 5, programa dedicado a los clubes de nuestra ciudad. Mi nombre es Víctor Wilsky y los invito a informarse como así también a mi canal de YouTube en B corta, de larga B corta videos. Ahí le dan like y activan las notificaciones para mantenerse informados no solo de nuestro programa sino también de otros que tengo como son Banda Canalla, donde está toda la información de Rosario Central y por supuesto también el Café y Centro Musical. Ahí se van a informar y subir todos los videos de nuestro canal. Así comenzamos el programa de hoy. Vamos a hablar de Central Córdoba que Villó cuando la necesitaba le regaló a su gente una golea de 3 a 0 sobre General La Madrid para seguir subiendo en las tablas. La dupla Telia-Colania acumula ya 6 partidos sin caer con 3 empates y 3 victorias, llegando al quinto puesto de la tabla con 22 unidades. Ante el carcelero se vio lo mejor en este 2024. Salió con todo, por eso no extraño que se pusiera rápidamente en ventaja a través de Agustín Príncipe, pero convencido de lo que quería no dejó a su rival recuperarse y le asestó ya el segundo golpe con una gran definición de Elias Monzón que volvió a convertir, ya gana confianza tras un centro preciso de atardo, otro de gran presente. Sin embargo, cuando promediaba la primera parte, los locales sentenciaron ya la historia a una jugada colectiva con Monzón para asistir, por lo que Príncipe no falló y marca el tercero que ya sería el definitivo. El Charúa dominó las acciones, aunque el carcelero tuvo alguna chance para descontar entre las atajadas del Colombo, la falla en definición, el resultado no se modificó. Este 3 a 0 hay una especie de estadística que dice que hacía 330 partidos en AFA que el Charúa no anotaba 3 goles en los primeros 45 minutos. La última vez fue en abril de 2015 ante Midland, 4 a 0 en el Gabino Sosa. Se fue ganando en el primer tiempo 3 a 0 con goles de Ezequiel a Miliga, Alfredo Ressler y Federico Ferrari. ¿Cómo formó el equipo de la dupla técnica de Telia con la Colonia? Con Colombo en el arco, Duré, Killer, con quien un ratito vamos a estar charlando. Bollino, Senra, Artagro, Sierra, Mustachi, Madero, Príncipe y Elias Monzón. Ya piensa en lo que será el próximo cotejo ante Muniz de visitante. En los 90 minutos todos hicimos un partido correcto, mucha concentración, mucho sacrificio y bueno, creo que ese es el camino para seguir mejorando, seguir agarrando confianza y bueno, la verdad que feliz, feliz en lo individual por hacer goles y ayudar al equipo. Era la idea también intentar golpear en la primera que tengamos y bueno, por suerte salió bien, hicimos una linda jugada y el Gita me pudo habilitar para que la empuje. El primer tiempo la verdad que fue de alta intensidad, no lo dejamos mover prácticamente al rival. Después ya el segundo tiempo un poco por la vorágine de ellos, tal vez querían ir a buscar un gol, se nos venían pero creo que pudimos defender bien, así que también feliz por eso porque terminamos con el arco en cero. ¿Qué cambió la dupla técnica para que en cuatro partidos se vea otro equipo más allá de resultados de sacar 8 de 12 puntos? Más que nada nos transmitió seguridad, tranquilidad y bueno, seguir trabajando, no veníamos por un mal camino. Y bueno, creo que un poco también ganar te ayuda y bueno, gracias a los resultados que venimos sacando también podemos agarrar confianza y bueno, esto es largo, vamos a intentar sacar la mayor cantidad de puntos de este torneo y bueno, después apuntar al segundo. Y a vos en el personal también te cambió la realidad, ¿no? De jugar poco en el torneo pasado a jugar siempre ahora, goleador el equipo. Sí, bueno, el año pasado tal vez tuve pocos minutos, bueno, eso no sé por qué y bueno, no pasa nada. Ahora, por suerte, hemos vuelto a la página, estoy en un buen momento, me siento bien, el grupo está bien y bueno, hay que seguir así. En la continuidad del programa, tengo el orgullo de contar con un histórico de charrúa, Pablo Quiles. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, muy bien, por suerte. Bien, un gusto charlar con vos. Gran momento, está viviendo Central Córdoba, ya se encuentra quinto en la tabla cuando comenzó. El charrúa prometía, pero lamentablemente con el equipo de Pavoni no se dio. Pero aparece la nueva dupla, Teglia-Coglanis, y es tan invicto. ¿Qué es lo que ha cambiado para que Central Córdoba hoy se encuentre en su mejor momento? Bueno, creo que siempre hubo buen material. Quizás las últimas fechas, creo que a partir del partido con Berzategui, conseguimos ser un equipo más sólido. Y a la hora de tener la pelota, también cuidarla un poco mejor. Y eso nos dio la posibilidad de generar situaciones que, por suerte ahora en este último partido, pudieron ser concretadas. Claro, por supuesto. Fíjate que ahora se ve más desenvuelto por la banda izquierda a Mustachi, que fue tirando los centros. Con Príncipe, que ya es un goleador nato junto a Munzón. Pero me quiero centrar más que nada en la defensa. Dos cosas. Primero, 200 partidos de Lalo Pérez y 100 de Goyino. Pero también hay que reconocer que Pablo Kirchner, con los años encima, ya es un baluarte en la defensa. ¿Coincide? Bueno, sí, gracias. Sí, hay jugadores con mucha experiencia. Taguichetel también, Mati Ramírez, que está asomando. Rodri Lesnar. Bueno, hay muchos chicos que lo pueden hacer bien. Y bueno, me toque jugar a mí o al que me toque, siempre tirando para adelante. Y eso es muy positivo. Y la experiencia en esta categoría es muy importante, ¿no? Sobre todo al tener jugadores que la conocemos por ahí. Podemos ayudar o darle una mano a los chicos que arrancaron este año, que de a poquito se van acomodando. Claro. Es verdad. Aparte, vos fíjate una cosa. No acumulaban los puntos de local, teniendo toda la experiencia, como vos decías. Y ahora, con Daniel Pellia, las cosas han cambiado. Fíjate también que de partido de visitantes han conseguido buenos empates. De hecho, con el Tuzangó, merecían ganar una expulsión rarísima. La de Ramírez. Creo que Central Córdoba se ha sentado muy bien. Y está jugando a igual lugar. O mejor dicho, un poco más que el resto de los rivales. Más allá de que hay algunos hecharrugas que ya conocen, como fue el caso de Braco y Giroldi. Y aprovecharon las palencias que tenían con la Madrid. Y lo supieron aprovechar con la localidad, con su gente. Que era un tema pendiente. Y golearon. Hace nueve años no se veía una goleada de 3 a 0 ya, yéndose al descanso en el primer tiempo, ¿no? Sí, la verdad que yo me acuerdo cuando estuve en el 2011, le ganamos también a Alem. Creo que le ganamos, en el primer tiempo le ganamos un chotero 4 goles. Pero bueno, ya hace bastantes años. Y bueno, por suerte se dio, ¿no? Se dio un buen partido, un buen primer tiempo. Creo que hicimos las cosas muy bien. Siempre manteniendo el orden defensivo y el equilibrio en media cancha. Tiene la posibilidad que puedan jugar más liberados, como vos decís, los delanteros. Claro. Acá yo tengo la tabla de posiciones, pero este tiene 36 Central Córdoba con 22 unidades. Ahora bien, Central Córdoba tiene a Muiz, que está con 18. Muiz es un rival a respetar y nunca tratan de condicionarlo, ¿no? Porque siempre hay que mirar cómo juega. Uno se sorprende porque la C es como en la Copa Argentina. Todo puede pasar. Y ahora le toca una parada que para mí resulta brava a Muiz. Sí, sí, sabemos que es un equipo, va a ser un partido duro, una cancha que quizás no es tan buena como la nuestra. Entonces, bueno, hay que ir con humildad, con ganas y muy concentrados. Y bueno, tratar de traer unos buenos puntos de allá de Buenos Aires. Le das una comparación. Primero, el clásico no lo ha podido ganar y ahora se ha visto un Central Córdoba mucho más ofensivo desde el cuarto de cancha hacia adelante. La pregunta y en lo particular, ¿no? ¿Qué te ha pedido Daniel Tella para sentirte más seguro de lo que estaban antes con Favoni? Siempre yo recalco el clásico que para mí fue el principio inicial de la caída del Charroa para estar hoy entre los mejores. Sí, bueno, lamentablemente las primeras ocho fechas Favoni no me tenía en cuenta. No jugué, entré cuatro partidos y después, bueno, contra Belazategui él me dio la posibilidad. Anduve bien. Ya después con el mono también jugué y ya cuando llegó Daniel con el Tata me siguieron dando esa continuidad porque venía bien. Y bueno, por eso ellos, no, nada, que juegue tranquilo, que transmita mi experiencia, que trate de jugar y estar siempre ordenando la defensa, ¿no? Que por ahí es lo que, una de las parencias que teníamos al principio, que nos estaban haciendo muchos goles. Y bueno, yo por ahí, con mi experiencia, mi granito valera, traté de colaborar con esa parte, ¿no?, del equipo. Ampliando un poco lo que es la primera C, 50 fechas. ¿Te gusta este formato? Es una aventura larga, lo veníamos charlando con Atardo, con Serra. Ese que es algo lindo, es algo largo, pero hay que lucharlo, como vos decís. ¿Te gusta este nuevo formato? Sí, me gusta el tema que tendría que haber más ascensos. Me parece, para la cantidad de equipos que hay, creo que tres ascensos estaría bueno. Creo que algo se venía hablando, se rumoreaba, pero bueno, de un día para el otro se pueden cambiar. El año pasado, de tres ascensos, cuatro, pasaron como a seis. Así que bueno, por eso Central Córdoba siempre tiene que estar ahí arriba y esperando tratar de rascuñar o precijar algo, ¿no? Claro, totalmente. Si el otro, fíjate que se remarca en los medios el tema del ojo de halcón y del barco. ¿Son herramientas que le está faltando a la primera C o te gusta como está? Porque el otro día estábamos charlando con Nelson Reynero y dice ¿Cómo ahora se festejan los goles ya un poco desganados? Porque hay que esperar al bar para gritar el gol. ¿Faltan esa herramienta o está bien con lo que tiene el ascenso, no? Sí, estoy acostumbrado a jugar como estamos, pero bueno, siempre que sea bien utilizada la herramienta es algo positivo. Sí, por ahí te corta esa situación de que festejaron o que no festejaron el gol, pero si la tecnología puede ayudar y está bien implementada, bienvenido sea. Bien, por supuesto. ¿Cómo es tu relación con los dirigentes y tu contrato con Central Córdoba, lo último, Pablo? Bien, bien, la verdad que con los dirigentes siempre estoy en una buena relación y tenía contrato de dos años, se me termina este año a fin de diciembre, así que bueno, tendremos que ver qué seguirá para el próximo año. Yo me encuentro óptimamente físicamente y futbolísticamente, así que esperando a ver qué decisión se toma, también tendré que pensar a ver qué es para mi futuro. Pero bueno, uno tiene corazón en Central Córdoba y siempre le gustaría seguir. Claro, bien, vos decís, te gustaría seguir. Si antes, ya todavía charlábamos con los colegas, Pablo, ¿qué le parece Marco Rubén? Físico impecable, sigue jugando, no le importa la edad de vos, sigue estando y ya sos el emblema, no hay joda lo que digo, porque siempre estás y estás jugando y todo lo nombre, mirá, todavía está Pablo Gil, mira qué cosa. Tantos años, Marquito, un amigo Marco Rubén. Sí, bueno, uno ya hace, desde el 2010 que está en el club, estuve siete años afuera, pero bueno, desde que regresé en el 2020 jugué casi todos los partidos, en toda esta etapa que estuve algunos partidos sin jugar, pero por suerte no he tenido grandes lesiones que me han permitido acumular más partidos que el trinche. Claro, no, sin duda, obviamente. Y hablando del trinche, ¿tenés algún recuerdo de él? Siempre charlamos con algunos jugadores, hay otros que no lo han podido disfrutar lamentablemente por una cuestión de edad y de tiempo, que decían que jugaba muy bien. ¿Tuviste alguna vez en contacto con él? ¿Charlaste de fútbol? Sí, sí, con el trinche, o sea, no he tenido una amistad, pero sí, él era mi amigo de mi papá, de mis tíos, entonces en comidas o juntadas así de fútbol lo he cruzado muchas veces y hemos hablado y no lo tuve, no lo pude llegar a tener como técnico, que cuando él fue técnico había estado años anteriores que yo, ya se me recordó, pero siempre estaba en el club, siempre se daba una vuelta y, bueno, una persona muy importante para la institución y para el fútbol rosarino. Muy bien, Pablo, excelente charla, gracias por tu paciencia, tu tiempo, te mando un abrazo. Bueno, el mejor de los éxitos, ahora que ya tiene una nueva dupla técnica que le está dando de a poco partidos para que ustedes puedan mostrarse, a su vez, mantener el invicto que es lo más importante, ¿no? Volver a las fuentes y de esta manera poder acercarte al lote de los escoltas, que de hecho lo están, pero estaría bueno volverse con Berazategui, gran rival que tiene el AC, que ustedes lo han enfrentado muy bien más allá del invento del penal que tuvo el árbitro hace una semanita, ¿no? Sí, bueno, el objetivo nuestro es ahora tratar de pensar en el Partido Comunista, tratar de tenernos un buen resultado y, bueno, seguir sumando, que es lo más importante y tratar de acercarnos a los puestos de arriba que va a ser beneficioso para nosotros. Bien, un abrazo, ¿eh? Un abrazo grande y, bueno, muy buenas noches. Vamos a hablar ahora de Argentino, que no pudo conseguir una victoria de la que fue a buscar a General Rodríguez, se debió conformarse con un empate ante Atlas, 3 a 3 en la continuidad de esta fecha 15, Octavio Rubar, Nelson Avalos, Lucas Molina marcaron para el Saladito que se imponía 1 a 0, luego 3 a 1 cómodamente y Atlas en 10 minutos logró empatarlo 3 a 3, lo que lo deja en el décimo puesto de la tabla de posiciones con 20 unidades a 16 del líder Berazete y esta igualdad es la segunda consecutiva de los Salvos que ya acumulan 4 cotejos sin victorias, ya suman, digamos, otro empate y una nueva derrota. En la próxima jornada, Argentino va a recibir a defensores de Cambacer el sábado a las 15.30 en el Olaeta, como formó el equipo de Falleani con Gastón Fernández en el arco, Andreossi, Diego Ramírez, Lucas Zapata, Emiliano Fernández, Arriola, Alamaciel, Vega, Rubar, Avalos y Molina. Nos metemos ahora en el panorama del fútbol femenino por la séptima fecha del torneo Apertura News volvió a la victoria tras imponerse 1 a 0 ante estudiantes de Buenos Aires. En el centro grifa, Julieta Alema fue la autora del único tanto de la tarde, un gol que le permitió a la lepra volver al triunfo después de tres derrotas al hilo, recordamos, jugó con el SAT, Racing y Boca. El gol de la ex estudiante de La Plata llegó a los 31 minutos de la primera parte, fue de cabeza tras una asistencia de María Victoria Vives. En la próxima jornada News va a visitar a Ferro y esta fue la formación de las chicas del equipo de Miguel Fulana Zanini con Macías en el arco, Vives, Sabran, Kinglese, Porta, Bachi, Rafaeli, Orrego, Rivas, Mancilla y Lema, la goleadora de este encuentro. ¿Cómo quedó la tabla? Con Boca Puntero con 21, News está décimo con 10 unidades. Nos metemos en la actualidad de News Solvó y ya se prepara para el inicio de la liga que va a ser el fin de semana del 12 de mayo, pero antes del receso por la Copa América tendrá un partido de trascendencia, que deberá disputar con este nuevo torneo, que es el choque ante Riestra por Copa Argentina. Vamos a empezar. La charla del entrenador Larriera con la dirigencia del director deportivo Michaluzo se volvió a remarcar en la importancia de apuntar fuerte a esta competencia federal. El primer paso obviamente va a ser superar a Riestra. Potencialmente News aparece como candidato, pero nada está garantizado, mucho menos un equipo que muchas veces recibe cierta ayuda arbitraria y en Copa Argentina no hay VAR. Si supera esta fase, la Lepra va a enfrentar el ganador del choque entre Estudiantes y Central Córdoba de Santiago del Estero. Y si la suerte y los resultados acompañan, tendría los cuartos con River Bain. ¿Cuándo va a jugar con Riestra? Bueno, la fecha se va a conocer en los próximos días, pero hay un borrador previo, dice la segunda quincena de mayo, podría ser entre la primera y la segunda fecha de la liga o a la semana posterior. Y hay dos sedes, sería San Nicolás o bien Santa Fe. Ahí hay otro debate. Por lo pronto, en esta continuidad del ciclo más importante antes de la llegada de refuerzos, va a ser el choque con Riestra de este partido. La Lepra pondrá en juego la posibilidad de mantenerse con vida en una de sus principales apuestas para lo que resta del año, que es la Copa Argentina. Como saben bien, no hizo un buen torneo, pero hay dos jugadores en el que varios clubes están interesados. Uno es Jan Glavinovic, que lo miran del fútbol italiano, mientras que Ramírez lo miran de México. La sede tiene más disposición a desprenderse del defensor que el delantero ante la urgencia de vender para equilibrar un presupuesto deficitario. El libro del pase de fútbol argentino va a estar abierto por tres meses, de junio hasta fin de agosto. Por eso la Herrera pide refuerzos. En eso el uruguayo no rompe con las generales, más teniendo en cuenta las exigencias a las que se ponen una vez que inicia la competencia. Pero primero la directiva tiene los planes de realizar transferencias para pagar deudas que se generan por un presupuesto en el fútbol, donde los gastos se imponen siempre a los ingresos. Vamos a ver el tema. México que quiere a Ramírez. Lleva seis meses en el club. Mostró su cualidad como jugador, pero sus goles no alcanzaron para llegar a la pelea por el título. Su contratación significó un esfuerzo relevante. No solo porque hubo más de un mes de negociación con Nacional de Oriol, sino porque su ficha tuvo un costo que llegó a los 4 millones de dólares. La Herrera hizo saber que no está dispuesto a prescindir de Ramírez. Los dirigentes asumen que su inversión se hizo para que el futbolista juegue mucho más de seis meses en News. Es improbable que un club del fútbol mexicano pueda duplicar lo que pagó News por esa ficha, lo que podría cambiar la intención de detenerlo. Por eso va a ser muy difícil que se avancen las conversaciones por su transferencia. Diferente es el caso de Avinovich. El juvenil tiene posibilidades de jugar los Juegos Olímpicos de París. Ratificó en este semestre las condiciones que mostró en los partidos que jugó el año pasado. De Italia lo ven con interés y en el parque hay disposición de negociar a partir de una cotización que llega más o menos a los 5 millones de dólares. Incluso hay expectativa de que en el receso se complete la venta a Europa. Para la tesorería hacerse fondo será imprescindible. Es que a las deudas que debe hacer frente para no agudizar la situación financiera hay que invertir en la contratación y refuerzos. Y uno de los puestos a reforzar justamente es el zaguero central. Pero las negociaciones se van a formalizar después de mayo. Ustedes saben bien, como dije antes, el libro de pases se abre en junio y se cierra aproximadamente el 30 de agosto. Tres meses de incertidumbre entre los técnicos de todos los clubes, dado que ante las ofertas del extranjero se hace siempre difícil retenerlo. Y la Riera ya le hizo saber a Astor y sus condiciones para seguir al frente del equipo al menos hasta fin de año. Las dudas se abrieron ante el mal semestre que tuvo porque el plantel ya está entrenando, espera a los amistosos con clubes de ascenso y ya piensa en el debut de lo que será ante Platense la primera fecha de la Copa de la Liga. La reunión que fue la semana pasada entre el entrenador uruguayo con el director deportivo y el presidente Astor se analizó lo que sería la primera parte del ciclo. Evaluar errores cometidos y puntos positivos. En especial, redefinir objetivos y armar otro buen equipo para lo que resta del ánimo. Niels, recordemos, invirtió 5 millones de dólares en este mercado de pases. Trajo al Colo Ramírez, Fernández Cérez, Eber Banega, Franco Díaz y Miljevic. Esta vez la Riera apunta a cubrir ciertos huecos que consideran que se puede conformar un plantel en el que estuvo mal armado. El DT pretende la llegada de un extremo, una posición donde tuvo opciones, pero ninguna estuvo a la altura de sus expectativas. Por ejemplo, Brian Aguirre tuvo un torneo flojo, perdió titularidad. Es una opción a centros ferios, aparece una oferta. Pachito González fue el más regular, aflojó en la parte final. Ignacio York no aprovechó sus chances, ya ni siquiera estuvo en el banco suplente. Y los sobresalientes son los juveniles. Jaime y Chaverino cumplieron, aunque el DT considera que aún necesita rodaje. En esa posición incluso probó a Guillermo May y a Balsi. Tampoco dio resultado. El técnico quiere un volante por derecha. Franco Díaz aparentemente ya no va a continuar en el club, no tiene alternativa en ese sector. A punto tal, el último partido tuvo que jugar con doble 5, o improvisar con Armando Méndez como volante, que tampoco funcionó. Entonces, eso es lo que está ocurriendo a nivel fútbol. Ahora vamos a lo que es la parte de infraestructura, porque las obras ya comenzaron en el Coloso, lo informó la propia dirigencia, avanzan según lo planificado. Se estima que para fin de año ya se pueda montar la nueva tribuna alta que se va a ubicar en la popular que da espaldas al Palomar. La particularidad de las obras que lleva adelante Nunes para emplazar una tribuna superior sobre la popular del Palomar es que las labores se realizan en un taller externo, dado que se va a aplicar la técnica de montaje de estructuras de hormigón para darle forma a todo lo que es el trabajo. Ese trabajo avanzado, según lo planificado, por lo que en estos meses van a tener trabajos en el estadio, en esa tribuna, y se van a montar columnas, una estructura base para luego darle lugar al armado final de toda esa tribuna. Esos trabajos se podrán llevar a cabo sin impedir que el equipo de la Riera pueda mantener su localidad en el parque, lo que sería el inicio de la Copa de la Liga aproximadamente el 12 de mayo. La nueva tribuna ampliará por más de 5.000 las ubicaciones en el estadio y terminará de darle forma al anillo superior junto a la platea este y la popular local, que sería un total aproximadamente de 49.000 asistentes. Así finalizamos nuestra emisión de hoy. Y les recuerdo suscribirse a mi canal Be Corta, Be Lerga, Be Corta Videos. Ahí le dan like y activan las notificaciones donde obviamente subimos todas las emisiones de este programa y de otros también, como les dije anteriormente. Mi nombre es Víctor Wilski y espero que la hayan pasado bien. Será hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!